bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse por lo menos, o lo que mantiene la economía dentro del juego siempre, porque hay materiales que son de más alto nivel, por decirlo así que al final te conviene solamente juntarlos para ti y no tanto venderlos, porque son muy caros entonces partamos por el inicio de lo que es materiales de pica y martillo, uno muy importante, no es la travertina, eso es para otras cosas solamente materiales fáciles, la caliza, ok, es ese color, caliza es ese color, acuérdense ahora el siguiente vendría a ser, acá está, la arenisca, ok, la arenisca es lo que vas a usar el 90% del tiempo para construir y mejorar tus edificios dentro de tu isla si no tienes arenisca estás muerto, si no tienes caliza estás muerto porque también sucede exactamente lo mismo ahora vamos al siguiente material, esperemos que esté cerca acá, si no tienes que pausear el siguiente material es el cobre, ok, el cobre es esencial para muchas cosas, aunque ustedes no crean hay herramientas, hay objetos que piden una cosa y piden la otra, así que es muy esencial que también lo utilicen ahora nos vamos a ir de aquí y vamos a ir a buscar otros materiales más esenciales también para ir directamente al grano con lo que necesitamos voy a no grabar esto y voy a seguir a lo siguiente ahora entramos a otra zona, ok, no quise mostrarlo porque se hace muy largo pero acá hay varios recursos importantes se los voy a mostrar para que les quede claro qué es lo que tienen que recoger y qué es lo que no tienen que recoger el abedul es también sumamente importante para la creación de muchas cosas, herramientas, estructuras, mezclas para mejorar a otros recursos definitivamente es básico, ok, después por ejemplo la piel, este animal que es obviamente un lobo, o sea no es un lobo mentira, es un fox que es un, ah, se me olvida el nombre en español, viene a ser, bueno no me acuerdo el nombre, pero bueno él tiene piel recia, ok la piel reza también es muy importante porque se mezcla con la piel fina y crean una mejor estructura para crear mejores cosas, ok ya saben, existen, o sea, existen cosas mejores, pero lo básico, lo básico es esto ahora después tienen el lobo, que también es muy importante, ahora es realmente a veces una lata porque tienes que estar todo el día para sacar ponte 999, que en realidad no es nada, o sea es muy poco, créanme que yo ya he utilizado muchísimos recursos y sigo en lo mismo, no después la piel fina es muy importante y vital dentro de este juego y ojo, no es que yo no avance, si avanzo, pero para realmente ser bueno en este juego necesitas mucho tiempo no una semana, dos, ni dos semanas, ni a lo mejor mucho tiempo, tres meses, cuatro meses para llegar a algo bueno luego el castaño, el castaño es esencial dentro del juego, gran parte de las cosas también utiliza castaño para tanto estructuras, herramientas y un montón de cosas entonces más o menos esos son las herramientas, o sea los recursos como por decir así principales ahora les voy a comentar, el Avedul no se vende en tan buen precio, las pieles generalmente nadie las vende porque como son difíciles de sacar, difícil que te las vendan, o tal vez algunas sí pero no todas la caliza es muy importante también y si se vende bastante, la arenisca aunque ustedes no crean van a necesitar gran cantidad de arenisca, no les van a comprar la arenisca posiblemente o muy poco y el precio no es tan alto, así que utilicenla para ustedes y para sus recursos y el cobre lo mismo no vale tanto, utilicenlo para ustedes y los recursos que necesiten y más que todo eso chicos, este ha sido el tutorial de los materiales más importantes de Albion ya lo saben, cuídense, suscríbanse y compartan el canal, aprieten la campana arriba y los veo